El día de hoy reaccionaremos a la historia de Pau Gente, resulta ser que él no era malvado Siempre hemos tenido una mala imagen de Pau O Pau Las animaciones son hechas por Ernst Trump Que les dejaré aquí en la descripción del video Y por Brush Por si quieren ir a ver los videos sin de reacción Pues ahí lo tienen Arrancamos la historia con Paulina O Baulina ¿Recuerdan que se parecía mucho a Paulina? Mira Vemos que aquí está la historia también de Ay, mira que mostró Su verdadera manera Y la abandonaron Y quedó En situación de calle Ah, y así fue como llegó Con nosotros en el juego Ok Y vemos que Paulina pues se pone muy contenta, ¿no? ¿Quiere pixita? Ay, 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 ay A ver, gente Yo les estoy diciendo lo que decía el título, ¿eh? Que Pau O Pau No sé cómo le digan ustedes No era el culpable, ¿eh? O sea, que Que él no es malo, pues ¿Qué? Entonces no era malo él Gente Todo este tiempo No era el malo ¡Bau! Era Paulina La malvada Gente Pártelo en dos ¡No! Gente No puede ser esto posible Le está dando cariño Todo está bien Pensé que lo iba a golpear Y está viendo que siempre lo ha tratado bien No te puedo creer No, ese agujero no se recupera nunca, ¿eh? ¿Qué? ¿Se... ¿Se comió a Paulina? ¿Cómo? ¿Cómo carajos? Venga, gente Ahí están todos los créditos No sé qué carajos acaban de pasar Pero parece ser que Pau Al final se comió a Paulina Pero nos deja claro que él no era el del pedo O sea, vamos bien Que aquí parece ser que Todo este tiempo ha sido una historia mal contada Todos estaban culpando a Pau Que era un monstruo que estaba loquísimo Que lo quería secuestrar No, no, no Está la verdadera razón Mira Oye, pues lo dejó Como rayador de queso, ¿eh? Increíble La animación que vimos fue de Brush, gente Ahora veremos la animación de Hornstrop Que ya saben Los links aquí en la descripción Cualquier cosita Bueno, pues ahí lo tiene, ¿no? A ver, eh Sí, lo tengo bien Venga A ver, aquí parece ser que Pau Si es el malo ¿Cómo? Pensé que solo iba a comer Ay, mira Que hasta animaron todo Como el juego Una batería Claro Claro que quiero No creas que quiero escapar Ayúdenme Muy bien Nada, nada, nada ¿Cómo que de mi mascota? Tenemos que escapar Antes de que nos mate ¿Qué está pasando? ¿Te has escuchado? Debe ser el viento Déjame ayudarte No, he vuelto a oír algo Pero si no has hablado Espera Sentirme como Messi ¿Qué pedo? Bueno ¿Cómo, cómo, cómo? Es la oportunidad Esto no debería ser tan difícil Qué tenso ¿Qué? ¿Tengo que darme preso? ¿Ahora te vas? Claro que me voy Estás loco ¿Quieres aterrador? No, espera No lo entiendes ¿Se va a ir? Porque nunca me creen No digas esas cosas No quiero hacerte daño ¿Quién te lo va a atropellar? Ay, esto es tan doloroso ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Lo atropelló? No, no, no No te vayas Es demasiado peligroso No, amigos ¿Qué van a hacer? Pero Entonces ¿Por qué quería escapar? Es que por A ver, para empezar ¿Por qué trae eso? ¿Es Capsule? ¿O es salsa? ¿O es sangre? No sé ¿Qué carajos? ¿Dónde se ha ido? ¡Pown! ¡Ah, la malvada era la caca, gente! ¡No! ¿Cómo? Es lo que les digo Entonces, Bob no es malo No inventes No inventes ¿Cómo? No, no No Bueno, una muerte es una muerte Gente, entonces Bob Y nosotros Bueno, él quería escapar de Bob Nosotros no Él Él fue el culpable de todo esto ¿Qué has hecho, Bob? Por favor, contéstame, amigo No 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 sé Cuidarás de mis hijos Cuenta con ellos ¿Cómo que sus hijos? ¿Cómo que sus hijos? Estoy No me dejes, Bob ¡Pow, no! Por favor, no te mueras ¡Vamos! ¡Sí se fue! ¡Eras mi único amigo y te traicioné! ¡Lo eché a perder! Pensé que eras mi enemigo Pero lo único que quería ser a mi amigo ¡Lo siento! ¡Lo sabemos! Intentaba protegerte Lo siento, pequeños ¡Le echaremos de a mí! ¡Te juzgué tanto! Pero en realidad Terminaste siendo el mejor amigo que tuve Mira, al final de cuentas Los dejó huérfanos ¡No! Mira Clarísimo, gente Por favor Todos comenten Hashtag No te tocaba, carnal Creo que lo único que podemos hacer por Bob Hashtag No te tocaba, carnal Por favor Por favor Y pobrecitos niños Se quedaron sin un padre Sin una figura paterna Sin un ejemplo A seguir Todo por no confiar Así que bien, gente Dejen su pedazo de like Recuerden que todos los links Se los estaré dejando aquí en la descripción De hecho, bueno Son dos Dos videos que reaccionamos Pues hay dos links Vayan Si quieren ver el video Sin mi reacción Bueno, pues ahí los tienen Ya saben Todos los créditos Ahí también son para ellos Y Pues Ya No sé qué más iba a decir Como que se me fue el pedo ¿No les pasa a ustedes Que de repente se les va el pedo? Así que bien, gente Espero les haya gustado El video de hoy Espero y me apoyen Con su pedazo Poderoso Pedazo de like Si no están suscritos Suscríbanse Que estamos muy activos Recuerden que también Estoy haciéndoles directos Aquí en YouTube 8pm Hora México Y pues para que no se pierdan nada Pues suscríbanse Así que Espero verlos En otra próxima video reacción En un próximo video Así que ¡Chao! ¡Chao!